Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de CineLibertad.com Hoy en Críticas en un minuto, vuestra sección favorita, vamos a hablaros de Sansón. Para que los niños y jóvenes se adentren en películas religiosas, la mejor manera de comenzar podría ser conociendo a uno de los primeros superhéroes de la historia, ya que Sansón fue el baluarte de los judíos en su lucha contra los filisteos. Se trata de la segunda vez que este personaje se lleva a la gran pantalla tras Sansón y Dalila de Cécil B. de Mil, protagonizada por Víctor Mature y Gedi Lamar. Y es que esta semana se estrena Sansón del cineasta Bruce MacDonald, que promete cine religioso de aventuras, y estas fueron sus declaraciones. Esta producción contiene un mensaje inspirador, que no solo está reservado para los inclinados a la religión. No es necesario ser cristiano para ir a ver esta película. Es verdad que Dios está presente en las acciones de los personajes, pero también te hará pensar en quién eres y en la relevancia de tu vida para los que te rodean. El citado director tiene un par de proyectos que a priori merece la pena destacar, como la historia real de Chris Bertis, que atravesó el Atlántico en una tabla de surf, o The Shaper, sobre una chica que sueña con participar en la selección de surf de su país. Esta producción está bien rodada, nunca pierde el ritmo, aunque se percibe que andan escasos de medios. No obstante, guarda cierto equilibrio entre humor, drama y acción.